¿Vos sabés por qué la carne es roja? ¿Y por qué la lavandina es timia? ¿Te preguntaste alguna vez por qué lloramos al cortar una cebolla, pero no cuando la compramos en la verdulería? ¿Y por qué un mate con agua hervida no tiene tan buen sabor? ¿Y por una de esas casualidades, tenés idea de qué está hecho un lápiz labial? ¿Querés descubrirlo? Vuelve Tecnópolis. Un mundo por descubrir. Desde el 18 de julio, entrada libre y gratuita.